Cogidos Y se querrán cada vez más ellos dos, ellos dos Pero yo, yo podré encontrar otro nuevo amor Se conocí, se enamoraron y en mil pedazos rompieron mi alma Y mi corazón, y se querrán cada vez más ellos dos, ellos dos Pero yo, yo podré encontrar otro nuevo amor ¿Qué cosas pensarán de mí ellos dos? ¿Qué cosas hablarán de mí ellos dos? Creerán que sí, creerán que yo, pero no saben que el tiempo ha borrado Todo mi dolor, quizás sonrearán al pasar Ellos dos, ellos dos, pero yo sin perder la paz Les diré adiós, solamente adiós Nada más que adiós, simplemente adiós